... Retomamos la información nacional en nuestro noticiero del mediodía. La Unión Eléctrica pronostica en el pico nocturno afectaciones en el entorno de los 314 megawatts. Más precisiones sobre este tema las tuvo el periodista Bernardo Espinosa en entrevista con el director técnico de la entidad, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández. Veamos. Para el día de hoy tenemos una disponibilidad prevista para la hora de la máxima demanda de 2.516 megawatts y una máxima demanda estimada en 2.760 sobre un déficit de 244 megawatts y estamos estimando una afectación en el orden de los 314 megawatts. De positivo decir que ya en horas de la mañana se nos incorporó al sistema la unidad número 3 de la termoeléctrica Antonio Macedo de Rente, que es un día que teníamos fuera el servicio por avería. Se pudo resolver la avería y ya hace unos minutos que ya entró en servicio y está participando ya en el cubrimiento de la demanda del sistema. Y estamos trabajando también en la unidad número 5 de la termoeléctrica de Nuevita, que también tuvo una avería y estamos trabajando en la solución de esta avería. Continuamos con un grupo de unidades en mantenimiento. Tenemos la unidad 3 de Santa Cruz, como hemos explicado otras veces, que ya se nos debe incorporar próximamente, entre el día 5 o día 6 aproximadamente, ya se nos debe incorporar al sistema. También tenemos Viteras, tenemos la unidad número 4 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Césped y Cienfuegos, que en el mes de mayo se nos debe incorporar a estas unidades. Primero la unidad 4 de Césped y después la unidad de la termoeléctrica Antonio Viteri. También tenemos la unidad 6 de la termoeléctrica Antonio Macedo de Rente, que en el mes de junio se nos debe incorporar ya nuevamente al sistema eléctrico. Esa es la condición que tenemos. En la unidad de Mariel ya tenemos la unidad número 6. Ya están terminando ya los trabajos que se estaban haciendo para completar la carga de la unidad. Esta es una unidad que es nueva, o sea, que hemos dicho que está en proceso de ajuste y puesta en marcha. Y ya la unidad, una vez que se incorpore nuevamente al sistema, que en los próximos días ya debe completar su carga a 100 MW, que es la capacidad de diseño de esta unidad. En resumen, estamos estimando que no debe haber afectaciones durante todo el día y en la máxima demanda sí debe haber afectaciones y la máxima afectación la estamos estimando en 314 MW.